Fíjense que lo primero que aparece es esta pantalla, si no les aparece esta pantalla puede ser que les pida que creen una cuenta, crearse una cuenta de Filmora es gratuito, lo que va a pedir es un correo electrónico, si no me equivoco te deja empezar a trabajar sin crear la cuenta, la prueba que hice te deja, pero hay un momento donde ya si vos querés exportar y usar el programa completo, que es gratuito, tenés que poner ahí los datos, es seguro, yo lo hice, no hay nada raro, así que te va a pedir un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico y ahí te va a dejar que trabajar, así que te va a presentar esta pantalla, yo acá ya tengo un proyecto que es el mismo que editamos el otro día, con los mismos materiales, pero si no, no les va a aparecer nada, lo que sí, como les decía, al tener una pantalla más chiquita, hay cosas que se simplifican, no vamos a poder tener un espacio donde ver los materiales, otro espacio para los efectos, otro espacio para la línea, está todo medio apretujado, no es el mismo, no es la misma forma de trabajar, así que hay que estar atentos, pero si bien tiene muchas opciones, capaz que las otras opciones de programas que les mostré son un poco más, la interfaz más simple, este es súper completo, nos deja hacer un montón de cosas, así que la primera pantalla nos va a pedir si queremos ingresar o importar material desde la cámara, vamos a directamente grabar una foto, filmar desde la cámara el celular, o si no, desde la biblioteca, desde la biblioteca lo que va a hacer es nos va a abrir todas las carpetas que tengamos del celular y nos va a dejar ir buscando los materiales, yo me hice una carpetita, como buscante antes, donde tengo todo lo que quiero poner en este video, así que yo voy desde biblioteca y justo acá me abrió el lugar donde yo tengo los videos estos, si no tenemos acá los videos que queremos, los materiales, vamos a decir algún D y vamos a poder elegir todos los videos, así que todos los videos y fotos que tengamos, nos los va a desplegar ahí, pero bueno, yo como hice una carpetita, yo tenía estos, acá lo que vamos a hacer es agarrar un video, varios videos, así que vamos a agarrar, yo tengo en esta, tengo, tenía cinco, hay uno que falló en la previsualización, lo abre, pero no lo vamos a usar, vamos a usar estos cuatro que se ven acá, así que voy a abrir este, uno lo selecciona, y fíjense que los va cargando acá, en un orden, vamos a elegir este, este y este. Es importante que si ya saben más o menos los videos en qué orden van, si uno le va haciendo clic en el orden, se van a ahorrar después del trabajo de acomodarlos, pero se puede acomodar. Así que se seleccionan los videos o fotos, si quieren hacer un video con fotos, y le dan a este botoncito. Bueno, como les decía, no tenemos mucho espacio, no es como la computadora, así que lo que tenemos acá es una visualización del video, cómo va, cómo iría quedando, fíjense que, yo le doy play, sin cortar nada, te muestra todo el video, y vemos ya la duración final que tendría, si no editamos nada, o sea, si no editamos nada, va a durar 40 segundos. Como lo hablamos la otra vez, la idea es que uno, cuando va a hacer un video, ya sepa cuánto va a durar, qué va a contar, cómo lo va a contar, si se quiere hacer un mini guión, es recomendable, siempre la idea que uno tiene es llevarla al papel, y si no, te ayuda a decir bastante, porque te muestra la secuencia, pero pensar de cuánto queremos hacer el video. Yo en este caso quiero hacer un video bien corto, 12, 15 segundos, así que me sobra un montón de material. Yo puedo ir, fíjense, voy viendo cada clip, la barra me va, me va indicando, cuánto dura cada uno, puedo, fíjense, yo voy a querer que este venga antes que el otro, así que lo puedo agarrar, y luego, lo pongo antes, ya lo ordené, tengo los videos en orden, en el que los voy a presentar, todo es arrastrando, si quiero borrar un video, fíjense que es súper fácil, si lo quiero borrar, lo agarro por acá, lo elimino, y si quiero agregar, fíjense que yo hago clic en este, y me da la opción de agregar un video a la derecha, o a la izquierda, vamos a volver a ponerlo, desde la biblioteca, y luego este, y ahí volvemos a donde está. Fíjense que acá abajo tienen todo lo que le pueden agregar, esto es muy parecido a lo que es las aplicaciones, como el Instagram, que te permite poner filtros, que te permite poner etiquetas, que te permite poner textos encima de un video, todo lo que es redes sociales es muy parecido, ¿por qué? porque está dedicado por eso, las redes sociales. Si uno quisiera, fíjense que, cuando editamos en computadora, tenemos abajo normalmente la línea de tiempo, donde vamos súper poniendo, video, otro video, una foto, y los audios abajo, eso acá no lo tenemos, porque no nos queda espacio, entonces, hay que ir ordenándose, en esta distinta forma de pensar, lo que es la línea de tiempo, de un editor, de lo que estamos acostumbrados. como hicimos la otra vez, lo primero que vamos a hacer es, empezar a cortar los videos, ¿no? como estaba muy largo, en este caso, no podemos cortarlo desde acá directamente, pero, fíjense que si yo, elijo, un clip, me da el lapicito de edición, si le doy al lapicito de edición, puedo hacer modificaciones a ese clip en particular, este por ejemplo, fíjense, la duración de este clip es de 8 segundos, lo puedo recortar, como hicimos la otra vez, lo puedo dividir, esto es una captura que hace una foto del momento, lo puedo ajustar, sería rotarlo, cortarlo, escalarlo, lo puedo duplicar, le puedo sacar el audio propio del video, yo en este caso lo voy a querer hacer, así que, porque después le voy a agregar un saludo final, así que, directamente en volumen, lo silencio, o sea, este video, esta parte no va a tener audio, y lo que quiero que este video, dure 4 segundos, lo que voy a hacer es, lo voy a, recortar, y yo recorto, fíjense, tengo dos formas de cortar un video, lo que puedo hacer es, sacarle un poquito al principio, un poquito al final, un poquito al principio, y no sé que en este caso, voy a quedar durando, tres segundos, un poquito más, de este, paisaje, ahí lo que hice fue cortar, el video este, para que dure 4 segundos, o previsualizarlo, o previsualizarlo, lo mismo, acá puedo agregar, como veía en la otra pantalla, vamos a editar el que viene, este, si se acuerdan, era de la chica que pasaba caminando, dura 6 segundos, yo lo que quiero es, que solo quede la parte esta, donde tenemos la persona caminando, lo que voy a hacer en este caso ahora, para probar, otra forma de hacer, es dividir, dividir lo que hace es cortar, como cuando cortábamos de otra vez, con la tijera, y fíjense que, en este caso, cambia eso, no es como los programas de edición, que uno cuando elige la tijera, o la hoja de cortar, me divide en dos partes el video, entonces, o dos o más partes, lo que me permite eso es, en vez de eliminar directamente, la parte que corté, me permite guardar esta parte, por si yo quiero hacer otra cosa, entonces, en este caso voy a dividir, y fíjense que si yo, por ejemplo, dividir ahí, en este punto, donde marca el cursor rojo, fíjense que ahora tengo, este clip, de un segundo, o sea, me guardo, este clip, no lo corto nada más, y el otro clip, eso es por si queremos cortar, y que esa parte, por ejemplo, si queremos cortar, y dejar la parte del medio, o las puntas, y la parte del medio, borrar, nos permite dividir, en vez de recortar, entonces, lo que voy a hacer es, como no lo voy a usar, pero para probar, esta parte la voy a eliminar, y esta parte, y esta parte la voy a terminar de cortar, que es, fíjense, y la parte que yo quiero usar, perfecto, entonces, lo recortamos, esto lo dividimos, y después lo recortamos un poquito, y fíjense, como voy pasando, de clip a clip, hola, Bauti, a mi mando saludos, ¿cómo estás? escribime ahí, en el hecho, estimé como se escucha, ya que estamos ahí, y estábamos acá, bueno, pasamos al otro clip, este clip, que dura 11 segundos, es mucho, queremos, ya entendíamos, fíjense que estamos en, teníamos, vamos a ir para atrás, y ver, 31 segundos, ya sacamos 3 segundos, de nuestro video, vamos a volver a, a editar este, y este también, lo vamos a dejar en, 4, 3, 4 segundos, y lo que quiero hacer con este, es, también aparte, hacer un zoom, acuerden que, a veces nos queda un marco, alrededor de un video, porque era, de otra resolución, lo que queremos hacer con este, este no tiene marco, pero si tuviese, lo podemos sacar, o si queremos acercarnos, haciendo un zoom, para una cuestión, de un detalle, podemos, eso se hace, con ajustar, fíjense, cuando ajustamos, nos hace este, este detalle acá, con las líneas, y lo que podemos hacer es, fíjense, esto, no está hecho con el mouse, pero estoy haciendo con el celu, porque con el mouse, no me sale, así que, si hacemos zoom, con los dos dedos, como dice ahí, acercar y pinchar, podemos, hacer un zoom, y, desplazar, queremos, no, queremos más para acá, más para allá, podemos centrar ahí, queremos estar en, un detalle ahí del fuego, entonces, lo ajustamos, y le damos a aceptar, y este lo vamos a recortar, lo vamos a dejar, un poquitito más corto, como dijimos, tres segundos, y ya sé que ya queda la duración, vamos a probar a ver cómo queda, aceptamos, fíjense que es bastante fácil, la verdad que me gustó mucho, como presenta el programa, las opciones, de lo que es la parte de diciendo, hola Juanma, bueno, vamos a, este también, lo vamos a dejar en, seis segundos más o menos, vamos a recortar, voy a recortar, ahí, voy a dar un, un cachito que ahí vamos a poner, la parte gráfica, entonces, con esto tendría que ser, la parte de cortes, es muy parecido, es muy parecido, a lo que hicimos la otra vez, con el tema de, de edición en la compu, eh, tiene sus, sus cositas, pero la verdad que, en el celu mío, la parte de esa, no es un celu muy nuevo, la parte de esa, la arrancó muy bien, la parte de cortar, de abrir videos, que capacita más pesado, así que, lo que no me acordé, como voy a sacarle el volumen a todos los, los videos, vamos a ir click por click, esto hay que hacerlo, en cada uno, sacándole, silenciando cada video, y, vamos a volver, a esto, fíjense que quedan 18 segundos, podríamos, fíjense esta parte acá, cuánto duraba esto, tres segundos, esta, esta lo que podemos hacer es, cambiarle la velocidad, como para chicarlo un poquito más, fíjense que, si yo agarro esta parte, que es, fíjense que es, en lento como pasan las, las nubes, si yo, fíjense que tengo acá, para aplicar los filtros, eh, una de las opciones que tengo acá, es velocidad, fíjense que yo si, la velocidad de este clip, la pongo en, una vez y media, por ejemplo, o dos veces, o es mucho, va a durar la mitad, y va a ir al doble de rápido, si, como hicimos la otra vez, fíjense que, ahí va, medio cortito, vamos a, a cambiarle la velocidad, a 1 y medio, va a ir un poquito, más rápido, casi imperceptible, hasta el peruano, ahí me gusta, bueno, que es la parte que capaz que es más fácil, en este, comparado con la parte de hacerlo en la compu, es la parte de todo lo que es agregado, si, y lo que es los filtros, yo si, por ejemplo, selecciono acá, y puedo entrar a los filtros, y eso, fíjense que son muy parecidos, a todo lo que es Instagram, ¿no? si quiero un toque, así medio, de algún color, vamos a poner algo más, así, el filtro 7, puedo elegir, cuánto quiero que afecte, si me, más o menos, vamos a darle, apenas, un poquito ahí, como para, darle más, dramatismo, puedo aplicarlo a todo el video, y este también, vamos a darle un poco de, es muy fácil, aplicarle filtros, capaz que el otro, no tenía tantas opciones, este la verdad, que tiene, muchísimas, como está Migue, como siempre, como está Migue, dice, muy piola, está bueno, que se asemeja, las ediciones, de las galerías, de los seres, o las apps, que lo creo, que es más familiar, para el video, sí, sí, es muy parecido, es muy parecido, a lo que es, la edición, en todas las aplicaciones, de las redes sociales, está hecho para eso, pero, es el más completo, sí, totalmente, lo que dice Migue, para practicar, con los primeros años, para el, que no tiene la suerte, de tener la compu, pero capaz que, o tiene celu, o puede conseguir, tiene que hacer alguna tarea, conseguimos un celu, alguna tablet prestada, se puede, no ocupa mucho espacio, capaz que en el momento, si tenemos los videos, de eso sí, pero, la verdad, que no ocupa más, de lo que ocupa, otra, otra aplicación, y la verdad, que el resultado, es muy bueno, es una, una aplicación, que nos deja hacer, videitos, a la altura, de los que hace, el open shot, que es lo que podemos hacer, los que capaz que no sabemos, mucho dice, pero, es súper completito, para todo lo que es, las tareas, para todo lo que, trabajos, chicos, ahí está, vamos a usar el, a usar el blogging, bueno, entonces fíjense, como es todo bien, fácil, uno agarra el click, le das un, un filtro, ahora, esto sé que le va a gustar a Migue, que el otro día, preguntó por las transiciones, tiene todas las transiciones, las transiciones son muy buenas, mejores que las que uno encuentra, por defecto, en los programas de edición, así que hay muchísimas transiciones, a las que le gustan, capaz que a otras que le gusta tanto, pero, aplicar transiciones, es súper fácil, para aplicar las transiciones, tiene un botón, que dice transición, más fácil, imposible, y, acuérdense que la transición, es el espacio, o lo que hace, entre un click y otro, entonces, en el medio, donde dice, está este map, acá es donde va a ir una transición, así que por ejemplo, fíjense que, si ponemos, entre la primera, y la segunda parte del video, una transición, que es esto, bueno, esta es, la que hace como ese, un blackout, se va a negro, y vuelve el video, o a blanco en este caso, ahí ya podríamos poner otra, pero vamos a una cosa, no me gusta ahí, la vamos a poner, acá, ahí vamos a poner la transición esta, y acá la vamos a sacar, fíjense que es súper fácil, uno selecciona, y en ese momento, que pasamos de día, del día a la noche, tenemos una, una transición, fíjense, la vamos a sentar, la vamos a dejar, entonces hicimos, la parte de cortar, probamos los filtros, súper fácil de aplicar, transiciones, súper fácil también acá abajo, hicimos un cambio de velocidad, bueno, filtro, algunos ajustes, que esto, no estuve, bueno, acá podemos hacer ajustes manuales, si queremos, de saturación, de brillo, o sea, es como, si no queremos usar filtros, y queremos, podemos, a ver esto, como queda, tenemos para, para investigar, podemos dar vuelta un video, que vaya, para atrás, y, lo, lo que quería agregar, es, antes de terminar, que ya estamos terminando, quiero agregar, un texto, por encima, del video, y una imagen, como hicimos otra vez, como si fuera un logo, de una publicidad, dijimos que son publicidades, para el gobierno, de, de la provincia, de Neuquén, así que, el ministerio nos pide, el turismo nos pide, que pongamos el logo de Neuquén, así que, si vamos a este botón, que dice, tip, que es picture in picture, o imagen sobre imagen, nos va a dejar, insertar sobre, eh, nuestra, nuestro video, una imagen, por encima, o un video, entonces, podemos, podemos jugar con esto, de, de tener un video encima de otro, para el, la necesidad, de comunicación, que tengamos que hacer, o a partir de la que se nos ocurra, ¿no? Así que, vamos a hacer esta prueba, tengo una imagen preparada, fíjense que lo primero que me pide, es, que vayamos a buscar, eh, otro material, para subir encima, que puede ser, un color, un color fijo, puede ser, un título, que se puede descargar, o, en este caso, una foto, que yo la tengo, fíjense que, esto capaz que lo más difícil, es, eh, de, de interpretar, fíjense que yo la imagen, la puedo poner donde quiero, yo voy a elegir ponerla ahí, la puedo agrandar, la puedo rotar, ¿sí? la parte esta de, de la chica mirando la fogata, así que, fíjense, voy a elegir, que quede ahí, los últimos, dos segundos, entonces, fíjense, teníamos esta parte acá, tenemos entonces, lo que va a durar, es el espacio que ocupa, que es el mismo que ocupa acá, fíjense que corresponde con esto, con este tamaño, y, la ubicación, ¿sí? entonces podemos, llevarlo más al principio, más al final, entonces tenemos duración, y, momento, donde va a estar, insertado, me gustó como quedó, así que, lo acepto ahí, eso acuérdense, es un picture in picture, va a estar acá al final, fíjense que va a quedar ahí, y, lo otro, que nos quedó, colgado de otra vez, que después lo pudimos agregar, en el open shot, es un texto, texto también, se usa de la misma forma, uno elige el momento que quiere, vamos a ponerlo por acá, un texto que diga, naturaleza, como estaba, se llamaba, otra vez, agrego texto, puedo elegir, una forma, predeterminada, con animación, todo muy, esto ya viene, por defecto, ¿sí? tiene un montón, para jugar con, el color, la fuente, esto es, animación, o sea, tenemos todo lo que tiene, en redes sociales, está todo, yo no quiero, ningún tipo de animación, vamos a estar, sin formato, sin estilo, lo vamos a poner nosotros, así que agregamos el texto, como el video se llamaba, naturaleza, desde la compu, y esto, porque tengo la, están viendo, están viendo el celular, dijimos, naturaleza, y quiero que sea color blanco, puedo poner el borde, una sombra, vamos a ponerle con, una letra, esta letra, y vamos a hacer lo más grande, acepto el formato de texto, primero, que es lo que quiero, como quiero que se vea, y después otra vez, como en el dicho, picture in picture, cuando, al principio del video, al final del video, la duración, cuando arranque esta parte, vamos a abrir un poquito, vamos a abrir un poquito más, vamos a abrir un poquito más, prácticamente todo el tiempo, que estoy caminando, a mí me gustó, como quedó, entonces, bueno, vamos a la parte audio, esta es la parte, más difícil, espero que me salga, desde el, porque como, estoy compartiendo, desde el, desde el celu, ustedes me avisan ahora, si yo ahora voy a bajar, el volumen de la música, ahí está, vamos a apagar un toque, el volumen de la música, y, ustedes me van a decir, no pasa nada, nos van a decir, si se escucha, ¿sí? porque, en las pruebas que hice hoy, se escuchó, si no lo podemos pasar, por el micrófono, esta es la parte que capaz, que se pone más pesada, más para mostrarlo, desde la, desde la compu, en el celu, es mucho más fácil, porque uno va, moviendo los audios, de un lado al otro, entonces, lo que nos deja hacer ahora, una vez que ya tenemos, todo el corte, ¿no? en nuestro, en nuestro video, nos deja, agregar música, fíjense que, ahí abajo, esta parte de acá, selecciono si pueden ver, esta parte de acá, donde dice música, nos deja, efectos de sonido, y narración, narración nos deja, directamente grabar, ¿sí? nosotros lo que vamos a hacer ahora, es agregar, un poco de audio, de fondo, que eran esos, audios, ambientes, ¿sí? que teníamos de voz, que usamos el otro día, lo que vamos a hacer es, música, y nos va a ir, de vuelta, a la, a la selección de música, yo tengo, en el dispositivo, descargado, o sea, si guardé todo en una carpetita, lo voy a tener a la mano, eh, así que, lo vamos a encontrar, si no, nos deja descargar, esto es música, más que sonidos, de fondo, como, teníamos, efectos, le dice a los sonidos, ¿sí? pero, yo tengo el dispositivo, este acá, que me dejé, y esto, como le decía, es la parte más, más complicada, fíjense que, tengo el video abajo, ¿sí? y arriba, la parte de audio, fíjense que, como el audio es, más largo, sobresale, ¿sí? toda esta parte, sobresale, de lo que es, la duración de 15 segundos, en el video, ¿cómo hacemos eso? yo quiero que, este sonido, dure más o menos, hasta acá, segundo, siete, no es algo muy, ahí es donde capaz, que la precisión, de la compu, que me deja, poner en qué segundo, quiero que corte, volvemos por atrás, así no, no la tenemos en serio, ¿sí? esto es más o, eso es como un, más o menos, los cortes, pero quedan bien, para hacer cosas simples, que lo que queremos, queda bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? sobre la línea esta, que es el audio que agregué, hago, hago clic, ¿sí? y, fíjense que dura, un minuto cuarenta y tres, yo quiero, y lo puedo escuchar, voy a elegir el volumen, ustedes me dicen, si se escucha por ahí, lo vamos a cortar, como dijimos, hasta el segundo diecisiete, hasta el segundo diez, a ver si, fíjense que ahora, llega hasta acá, ¿sí? vamos a cortarle otro poquito, este segundo siete, decimos, ¿sí? y, estoy intuyendo que esto, a ver, aguantando un segundo, aguantando un segundo, ahora, espera que, me veí que me falló, Bueno, veo que no. No está saliendo el audio por la compu. Pero bueno, el audio este, no sé si lo escuchan ahí. El audio ese. No, no está saliendo. Bueno, igualmente fíjense que lo que dura, en el celu se escucha, eso lo aseguro, lo que dura la línea esa roja es la parte que va a tener ese audio, ¿sí? De fondo. Yo voy a elegir otro ahora, que tenía también preparado. Fíjense que se agrega justo donde está la línea roja. Y lo vamos a dejar hasta el final. Entonces, hacemos clic y serían otros 7 segundos más o menos. Fíjense que entonces empieza un audio, que es este. Cuando llegue ahí van a sonar los dos un poquito, uno encima del otro, y va a arrancar el otro. No lo van a escuchar porque está saliendo en el celular y hay un problema, hay una conexión. Pero sí vamos a poder, me parece, ver el video cómo queda terminada. Esta capaz que es la parte más complicada porque es que hay que andar un poquito adivinando dónde termina cada uno. Pero la verdad que se deja... Ah, bueno, dice Juan que se escucha el video. Sí, tenía uno, ahora se escucha completo. Una vez que terminamos la parte de audio, aceptamos. Y ya quedaría la parte de sonido. Capaz que, les voy a decir, es la parte más complicada. Después, cuando terminemos el video, sí quedó medio bien explicado. Si no, lo podemos hacer aparte. Pero es fácil de... Es fácil de acomodar todo lo que es audio. Ahí dice Juan si se puede hacer. Sí, se puede. Se puede hacer efectos de audio también. Si volvamos a la parte de audio. Fíjense que si yo entro, tenía la opción ahí. Fundido de entrada, fundido de salida. Lo que puedo hacer es, si quiero que arranque no tan de golpe, prendo el fundido de entrada. Entonces, acepto acá. Fíjense, cuando arranque este, este es el fundido de entrada. Cuando arranque este audio, va a entrar despacito. Bajo volumen, va a ir subiendo hasta el máximo volumen. Que el volumen se lo damos de acá. Y podría ser que al final de todo. Este por ejemplo, fundido de salida. Que vaya bajando el volumen hasta que se apague. Entonces, fundido de salida al último video. Eso ya, un toquecito ahí de Juan que hace música. Que se acordó. Es bueno porque queda, no golpea tanto. Me pasó el otro día que les presenté el video y en mí sonaba bien. Y después cuando vi la grabación, sonaba horrible. Casi le vuelo los tímpanos a toda la gente que estaba viendo el video. Entonces, la parte de audio, tenemos algunas opciones. A lo que hicimos con el otro programa, alcance y sobra. O sea, para lo que hacemos generalmente, se podría hacer trabajos muy, muy lindos. Y bueno, como les decía, esto es muy parecido a todo lo que es eso. Pueden investigar. Después se baja en la app del Play Store. Para investigar. Pueden poner etiquetas. La etiqueta también. Uno elige y elige la duración. Es como poner un texto. En este caso tiene algunas animaciones ya hechas. Pero podemos poner nuestras imágenes. Podemos poner nuestras animaciones. O un video por encima de nuestro video principal. Y darle más notificaciones. Bueno, ¿qué les pareció? Ese es el blog. Me gustó a mí. No soy mucho de usar el solo para editar. Pero la verdad que si tengo que editar algo. Y por algo no tengo acceso a la compu. Le daría con este. Porque. Ah, la parte de exportar. El final. Bueno. Terminamos el video. Menos mal que tengo mi machete de pizarra. Fíjense que la otra vez habíamos hecho. Ya me había olvidado. Habíamos hecho el machete para no olvidarnos acá. La edición. Preparamos. Gracias, Bauti. Preparamos los videos. Le pusimos una carpeta. Los importamos. Los secuenciamos. Los pusimos uno al lado del otro. Después trabajamos con los efectos. Los títulos. Y los títulos. Si agregamos imágenes. Todo eso. Y a lo último exportar. O sea. Este programa que nos deja exportar. Sin marca de agua. ¿Sí? Así que. Una vez que terminamos esto. Nos gustó el video como quedó. Le quedamos una última revisión. Que los volúmenes estén bien. Que estén como nos gusta a nosotros. Vamos a este icono que dice acá. Que no dice nada, pero. Es el de exportar. Con esto. Pega todos los videos. Fíjense que es súper rápido. Mi teléfono no es. Para nada de los más nuevos. No tarda prácticamente nada. Y me da la opción directamente. Como bien para redes sociales. Lo puedo subir. Si no lo quiero subir. A alguna red o algo. Apreto este botón que dice acá. Guardar en el rollo de la cámara. Ahí está guardado en el rollo de la cámara. Y ahora lo vamos a ver. A ver, esperen un cachito. Lo busco. A ver. Lo busco. A ver dónde lo dejó. En la galería. En la galería va a aparecer como decía. Guardar en el rollo de la cámara. Aparece como si lo hubiéramos dicho con la cámara. Así que. Fíjense. Lo tengo acá. En el rollo de la cámara. Y tenemos el video que podemos compartirlo. Lo podemos pasar a la compu. El video ya ha terminado. Como para guardarlo. Fíjense que no tardó en nada. Ya les digo. No es un teléfono súper nuevo. Y puede ser útil para la escuela. Si tenés que hacer alguna. Alguna publicidad. Alguna publicidad de algo. Para las redes. Algún. Algo artístico. Eso ya. A la opción que. Que. Que quería. Ahí dice Juan. Para vender un producto en redes. Sí. Totalmente. Fíjense que no tenía marca de agua. La mayoría de los programas gratis. Te ponen un cartel. Hecho con la versión gratuita de. El programa. Este no. Por ahora. No. No sabemos si. Después lo van a. A cobrar. Yo no creo. Porque lo presentan como una herramienta fácil. Para que lo pueda usar cualquiera. Y va a seguir haciendo. Gratuito. Para que lo usemos todos.